Hay una niña solo en su habitación Jorando con el aire y su imaginación No comparte tesoros ni tampoco secretos Su universo es grande más que el mundo entero Ella ríe sin saber por qué Ella habla sin saber por qué Ella mira a su alrededor y no ve más que dolor Niña, ¿qué va a hacer de ti? Sin sueños que cumplí Con tu vida no quieras seguir Niña, ¿qué va a hacer de ti? Sin sueños que cumplí Con tu vida no quieras seguir Son muchas horas de frío a oscuridad El calor más cercano era el de la soledad Tiene tanto miedo a que puedan entrar En su frágil burbuca de irrealidad Ella ríe sin saber por qué Ella habla sin saber por qué Ella mira a su alrededor y no ve más que dolor Niña, ¿qué va a hacer de ti? Sin sueños que cumplí Con tu vida no quieras seguir Niña, ¿qué va a hacer de ti? Sin sueños que cumplí Con tu vida no quieras seguir Ella ríe sin saber por qué Ella habla sin saber por qué Ella mira a su alrededor y no ve más que dolor Niña, ¿qué va a hacer de ti? Sin sueños que cumplí Con tu vida no quieras seguir Niña, ¿qué va a hacer de ti? Niña, ¿qué va a hacer de ti? Sin sueños que cumplí Con tu vida no quieras seguir Niña, ¿qué va a hacer de ti? Niña, ¿qué va a hacer de ti? Sin sueños que cumplí Con tu vida no quieras seguir Niña, ¿qué va a hacer de ti? 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 Niña, ¿qué va a hacer de ti?